Y hola chicos como están? Espero que estén bien, bienvenidos a mi canal, su canal les saluda Bravo a Gamer y pues de que vamos a tratar este video Este video lo vamos a tratar sobre un pequeño, un análisis de Misty de Lagarto, cual es su funcionamiento, sirve, no sirve, como lo equipo Me sirve en lo que hay actualmente en el meta o en lo que se está jugando, aún es funcional Misty o posteriormente Pues esas preguntas las iremos resolviendo conforme vayamos viendo la información sobre este personaje, vale? Pero antes de ahondar sobre el tema, si eres nuevo en el canal o no te has suscrito aún, espero te puedas suscribir Asimismo quiero agradecer a todas esas personas que ya se han suscrito al canal y pues si no hubiese sido esto Ya somos aproximadamente unas 1400 almas en esto, entonces pues no sería realidad sin su ayuda chicos Y pues sin más, vamonos a entrar al análisis de Misty de Lagarto Ok, primero, si yo le tuviera que poner una calificación a Misty, esta calificación sería 7-5-8 7-5 no significa que sea malo, sino que es bueno pero tiene sus fallas, vale? Y pues a veces que las fallas son un poquito, o sea, tienen costos en las victorias o en las derrotas de los rounds, vale? Pero igual, que en este juego es 100% seguro, solamente la Badesa con su silencio Pero bueno, ese no es el punto, ahora sí Vamos a ver sus habilidades Misty, prácticamente el rol de Misty es una unidad de control Tanto te controla el daño que te pueden hacer, como te controla a los personajes en sus rounds Es decir, por ejemplo, la unidad, una de las más importantes de Misty sería esta, que es prácticamente un ataque básico Pero este ataque básico es muy importante, ya que este te está metiendo un taunt El taunt es una provocación que le hace el enemigo para que no ataque o ocupe habilidades Y con un ataque básico se van a ir contra Misty, vale? Pero esto tiene una probabilidad del 35% más probabilidad de infligir estado Es decir, es una probabilidad relativamente baja Pero no tenemos que ocupar energía para hacer uso de esta habilidad de control, vale? Entonces ahí como que hay ventajas, no todo es miel sobre hojuelas, vale? Ok, así va a funcionar esta Metemos el ataque básico y hay un 35% de probabilidad Más la probabilidad de infligir estado De que lo podamos tauntear a la persona, vale? El otro solo es un ataque que va a generar escudos Y esta es la otra parte que ayuda a Misty Pero no tanto por esta habilidad, salvo casos en específico Lo que haríamos con esta habilidad es básicamente Cuando la lanzamos vamos a generar un escudo para nosotros y para los aliados Si ya tenemos nosotros se van a los aliados Y este escudo va a reflejar daño Es ahí donde nos vamos a la tercera habilidad Pasiva Chicos recuerden, las habilidades pasivas Ya vienen por default No hay que activarlas en el round Solamente ya están ahí Y cuando se cumplen los criterios para que estas se activen Van a activar, vale? Así funcionan las habilidades pasivas Por si aún no lo sabes Así va a funcionar esto, vale? Ok, lo que van a hacer los escudos Se está diciendo que cada escudo de aire Tiene un 36% de regresar el daño Ok, ¿hay que meterle tomos a esta unidad? No, claro que no hay que meterle tomos Porque es una unidad rango A Y pues fácilmente, bueno no es tan fácil Pero en el proceso de que tú invocas por otras unidades Pues a ti te puede salir, vale? Entonces no metan tomos a este tipo de unidades rango A Inclusive hay unas S que no es necesario meterle tomos Ok, ya vimos sus habilidades Ya sabemos que con el básico vamos a tauntear Y con los escudos vamos a mantener a raya El daño que nos pueda infligir el enemigo, vale? Y con eso ahí tenemos otra Un pequeño segmento más adelante en el vídeo Ahora sí, vámonos con los cosmos Que es la parte importante Porque es lo que muchas veces se preguntan las personas ¿Qué cosmo el equipo? ¿Qué cosmo va? ¿Qué cosmo sí? ¿Qué cosmo no? Ok En el rojo Hay varias opciones Pero la mejor y la ideal Es anillo de flores Esa es el cosmo ideal ¿Por qué? Porque eso nos está dando velocidad Y necesitamos que Misty sea un tanto veloz Dependiendo de las circunstancias que se vayan suscitando, vale? Entonces depende de tu modo de juego o de tu alineación ¿Vale? Ok, ahí tenemos eso Ahora En el cosmo amarillo Al necesitar probabilidad para poder infligir un estado De tauntear Es sí o sí Seiya Ahí no hacemos nada Esto ya es de cajón Seiya viene de cajón con las unidades de control ¿Vale? Ahora viene el cosmo azul El cosmo azul depende Qué uso tú le quieras dar Por ejemplo, si yo quiero que mi Misty sea muy rápido Pues le voy a meterlo una nueva Si yo quiero que pase eso Si yo quiero que mi Misty tenga más probabilidad para poder infligir estado Pues le voy a meter un loto ¿Vale? Y depende uno de otro Y la funcionalidad que tú le quieras dar Por ejemplo Es que si te hablo de esto Te lo voy a revolver todo Mejor te lo hablo un poquito más adelante En el otro segmento De De ventajas O donde es bueno Misty Contra quién Y cómo te puede hacer Pero ya tenemos más o menos este panorama Que luna Para que sea rápido Y bajo ciertas circunstancias Loto Es Para hacerlo Más probable De que éste pueda tauntear ¿Sale? Y ahora sí Viene el cosmo legendario ¿Qué cosmo le puedes poner? Al ser una unidad De control Y de cierta forma Soporte Entonces Lo que necesitamos es que Siga cumpliendo este rol Entonces ¿Tú qué le puedes poner? Como Si tú lo quieres llevar como soporte Y dependiendo qué es lo que lleves en tu alineación Tú le puedes meter Iris Iris O hada del pantano Esto te puede llegar al pantano Por la energía E iris Por la velocidad que le puede dar extra A los demás ¿Vale? Además de que te está dando boost de velocidad Por otro lado Vamos a tener Unos Yo también los ocupo En ocasiones Por ejemplo Tú estarás viendo ahorita Yo lo llevo con desacelerador No con elfo O desacelerador Tú también lo puedes llevar ¿Por qué puedes optar por estas opciones? Una Porque como te dije Misty Su probabilidad de poder tauntear Es un poquito complicada Entonces yo ocupo Este elfo sangriento Porque cuando hay una luna Del lado contrario Y esta luna Ocupa su Su rezo Para que pueda dar su doble turno Entonces Si esto no lo sabías Ya lo vas a saber Cuando A una unidad Que tiene el rezo de luna Y tú le metes un debuff Pierde el rezo Entonces yo ocupo Por eso A este ¿Cómo se llama? Elfo sangriento En caso contrario Si tauntea Súper perfecto Pero si no Yo con elfo sangriento Yo ya estoy quitando El doble turno Básicamente Es por eso Que yo ocupo Elfo sangriento Además de que Le reduce la defensa Al enemigo Y pues así Yo puedo hacer Un poquito más de daño Dependiendo con qué unidades Vaya ¿Vale? Y desacelerador Pues ya sabes Disminuye la velocidad Entonces ahí Te estás ayudando También de otra parte A aumentar El uso Que le vas a dar A ese básico Con este Misty Por otro lado Tenemos unos Un poquito más Interesante Que sería Diente de dragón Este diente de dragón Tú lo puedes Ocupar Básicamente Cuando tú Te vas a enfrentar Ante una situación Que lo vamos a ver Más adelante Cuando piensas Que vas a Sacrificar a Misty Este diente de dragón Te va a funcionar Más adelante Vas a ver Con quién lo vas a sacrificar O con quién vas a hacer Uso de este diente de dragón Y otro Que también te Puede funcionar Y te digo De nuevo Depende de qué tipo De alineación Pero todos Estos cosmos legendarios Son Que empatan O hacen buena Sinergia con el personaje De Misty Que sería Rock Si tú necesitas Energía Y no tienes tanta Entonces tú Con rock Te puedes apoyar Para ir generando Energía Por ejemplo Tú le das un doble turno Con luna Y tú generas Y en el mejor De los casos Generas dos de energía Con ese rock Entonces más o menos Así serían Los cosmos legendarios Uno Que si tú quieres Aumentar El daño De regreso De retorno Con el reflejo De daño Te puedes apoyar De licoris Que sería este Básicamente Porque Anta licoris Aquí debe estar licoris Aquí está Que aumenta Un 20% De daño Por ejemplo Si traemos Un 36 Más un 20 Es un 56% Y si alguien Te mete un daño De 30 mil Estás regresando 15 mil de daño Básicamente Así funciona Ese es el objetivo De Misty Regresar daño Y poder tauntear Al enemigo Yo ocupo Esta unidad Casi no Ya no Hubo un momento En el que si la ocupaba Y la dejé Porque había muchas ocasiones En la que me dejaba Mal parado Por esa probabilidad No es que yo tenga Muy alta la probabilidad De mi Misty En 65 Otros la tienen más alta Y le sigue fallando Entonces Es por eso que yo Por eso ya casi No ocupo a Misty Mejor me voy a lo seguro Con una abadesa ¿Vale? Pero ya vimos Cuáles son los usos De Misty Así que no solamente Es el control También puedes Manejar el control De daño Que te va a estar Metiendo el enemigo Ok Ya vimos los cosmos Ya vimos Sus habilidades ¿Qué subatributos Debes de buscar En tus cosmos? Primero Velocidad Es el atributo Principal Subatributo principal Que tú debes De estar buscando El segundo La probabilidad De infligir estado Es importante En Misty Hay que aumentarla Si podemos llegar A los 100 Súper perfecto Llegas a los 100 ¿Vale? Y por otro lado Necesitamos los puntos De salud porcentual Eso también es importante Que nuestro Misty Tenga aguante Que tenga mucha vida Que llegue de preferencia Como a los 50 Más o menos De cada vida Ya tomando en cuenta Su probabilidad Su vida base Con su vida Este Que le está dando Los cosmos Entonces más o menos Así lo buscaríamos Que estuviera nuestro Misty En unos 50 Para que así ya sea Más funcional Y tolere el daño ¿Vale? Ok Vamos a hablar ahora Sobre las sinergias ¿Qué sinergias Puede hacer Misty? Y la mejor sinergia Que tiene Una de las mejores Es Luna Bueno Luna es como el agua Que no le dice No a nadie Luna le ayuda A todo mundo A todos los personajes Con Luna se apoya Otro que también Le puede apoyar Es Hashion Por el doble turno Y pues Misty no ocupa Energía Entonces no hay necesidad En esa parte Entonces Eso sería como que Las sinergias primeras Que pueda tener Este Misty Dependiendo de tu nivel Dependiendo de Hashion Es más adelante Pero Luna Es su primer sinergia Inmediata Como en cualquier otro personaje Segunda Sinergia O Sinergias un poquito Más complejas Porque dependen De una cantidad De personajes Para que se pueda Funcionar mejor Es Cisne dorado Porque como Cisne dorado Ustedes ya sabrán Que con su cruz Empieza a redirigir El daño Entonces si tú Rediriges el daño A Misty Misty va a empezar A generar sus Escudos A todo el equipo Y pues va a empezar A regresar el daño A todo mundo ¿Vale? Saori Te sirve Una para limpiar Estados Y otra Para proteger a Misty Y en dado caso Que te lleguen a matar A tu Misty Pues con Saori Lo puede Bueno Saori Lo puede revivir De cierta forma Con su protección Que da Otro que también Te funcionaría Pero va muy de la mano Con los otros dos Sería Mu Mu porque al momento De que tú le empiezas A poner escudos Mu pone su escudo Misty empieza A regresar daño Después este Cisne Empieza a mandar el daño Para el otro lado Entonces así Más o menos Funcionaría Esta sinergia Pero básicamente Misty Es una unidad Tan versátil Que tú la puedes Meter en cualquier Alineación Que tú tengas Un espacio libre Misty Puede ser buena Digo yo no le doy Más de un 8 De calificación Porque ese Town Luego muchas veces Me deja mal parado Y pues mejor Ya lo mandé a la banca Porque no me gusta Que me deje mal parado Y luego eso Te hace perder batallas ¿Vale? Ahora sí Cuando tú puedes Cuando es fuerte Contra quién es fuerte Misty El primero Es contra Evil Saga Pero para que tú Puedas hacerle frente A una Evil Saga Necesitas llevar Licoris Para que así Regreses bastante daño ¿Vale? Pero para que tú Puedas hacerle Counter a la saga Tú necesitas Sacrificar a El buen Misty Pero como Cuando te dije Fue que te dije Que te ibas a Sacrificar a Misty Sacrificar a Misty Es cuando tú Ocupas esta habilidad De uno Uno de energía Tú lanzas Haces daño Con energía Y pues Evil Saga Se enoja Y se va a ir Contra Misty Entonces Misty Cuando le empiecen a pegar Va a generar su escudo Y si trae Licoris Ya va a aumentar Muchísimo más Su daño De que Evil Saga Le va a meter Y va a regresar ¿Vale? Así funcionaría Más o menos Licoris O ese pequeño Counter Que le puedes hacer A Evil Saga Pero también Toma en cuenta Que hoy en día Los Evil Saga Traen bastante Robo de vida Entonces ahí puede ir Como que Equiparando Tanto el regreso De daño Como la vida Que está robando ¿Vale? Más o menos Así funcionaría Otro personaje Al cual Le hace Counter Este El buen Misty Es el Pollo Porque si llega Hace el Pollo Enfocarse En Misty Y el Pollo Le empieza A pegar Aparte Del daño Que sufre El Pollo Este Misty Le empieza A regresar Daño Entonces Es más rápido Que ese Pollo Se venga Abajo Y regrese A su forma Humana Otros Que les hace Daño Misty Es el Daño En área Cualquier Atacante Que sea De daño De área Misty Le hace Counter Y más Si toda Tu alineación Tiene Escudos De aire Y cada Escudo Te regresa 36% Tienes 6 personajes Con 36% De retorno De daño Serían 180% Del daño Que le vas A regresar Al enemigo Entonces Prácticamente Se terminan Suicidando Los Sagas Los Shakas Creo que son Los únicos Que hacen Daño Los Este Como se Llaman Los Locos También se Terminan Haciendo Lo mismo Y otra Unidad Que también No es Tanto De daño De área Pero si Hace Daño A 3 Enemigos Es Milo Entonces También le puede Hacer Hay cierto Juego Jugada Mala A Milo Así Más Básicamente Así Sería Esta Unidad Te voy A dejar Unas Pequeñas Batallas Estaba Pensando Si dejarte O no Dejarte Batallas Pero Te lo voy A dejar Por esta Ocasión Y si Tu me Dices Sabes Que si Necesito Las Batallas Para Verlo En Acción O si Crees No Necesario Para no Alargar Tanto El Video Déjamelo En los Comentarios Si crees Necesario Las Batallas Vale Pero De todas Maneras En Este Te voy A dejar Las Batallas Y Sin más Vámonos A las Batallas Chicos Para Mystic Con Siendo Rápido Para Provocar A Este Saga Se Pueda Matar Nada Más Que Aquí Se Me Pasó Meterle Licoris Pues Ni Mosa A ver Vamos a Compar Una Un Poquito Más Interesante Con Esto Vamos A quitar De hecho Le quité Los Cosmos A Shaka Por eso Fue Hasta Ese Punto A ver Donde Está Mystic Ahí Está 652 Yo Creo Que Con Esa Velocidad Ya Debe Estar Por Encima De Cualquier Otra Unidad Si Debe Estar Encima De Cualquier Otra Unidad Ahí Está Bueno Se Salvó Bueno Quedó Debajo De Junes De Junes Estar Rápida 700 No Pues No Aquí No Va A Pasar Nada Solo Vamos A Provocarlo Pero No Va Pasar Nada Con Evil Saga Y Aquí Por E Por Por E Viendo Que El Ponerle A Evil Saga El Robo De Vida También Te Funciona Para Esta Situación De Que Estás Viendo Para Que Cuando Venga Un Miss Y Te Queda Tauntear Provocar Para Que Lo Ataques Pues Evil Saga Se Recupera Con Su Vida Con El Robo De Vida Más Menos Así Funciona Esa Parte Después Básicamente Llevemos Más Sus Funciones Tal Vez No Lo Que Yo Quisiese Haber Se Demostrado Pero Bueno Ya Vimos Como Que Superficialmente Cuál Es El Funcionamiento De Del Buen Misty Vamos Vamos Terminar La Batalla Vamos A Hacer Esto Vamos A Hacer Esto Ok Vamos A Hacer Esto Ok Vamos A Ver Ok Ya Paso Take Crisis De 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 Debe Haber Ocupado Eso Vamos A Es Vamos A Hacer Esto Así Yo Creo Que Ya No Debe Haber Tanto Problema Aunque Sea Vamos A Lanzar A Nuestros Dragones Aunque Sea Eso Hay Que Hacer Se Va A Contra Sabe Va A Pensar Que Le Di El Doble Turno A A Este Señor Pero Al Ver De Que Yo No Ocupo Doble Turno Con 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 Que Trae Este Debil Sierpe No Perdimos El Doble Turno Pero Ganamos Nuestra Alma De Dragón Que Es Lo Que Queríamos En Realidad A Ver Que Trae Este Hachun Podríamos Oh My God Apenita Si Llegamos Se Va Contra Papi John Ok No Creo Que Lo Mate Esa Langosta Esa Cosa Vamos A Hacerlo A Este Señor Que Trae Nos Vamos A Atacar A Hachun Que Trae Este Señor 38 Y 33 Vamos A Atacar A Milo No No Mueras Milo Si Ah El Sangrado Me Mató A Mi Papillon Probablemente Hubiéramos Uydo Hacer Algo Interesante Con Papillon Pero Nemodos Murió En El Intento Y Pues Volvimos A Perder Bueno Al menos Nos De Hicimos De Uno Vamos A Bajarle Acá Y Pues Básicamente Así Terminamos El Video Recuerda Suscribirte A Aplicar La Campanita Y Pues Dejar Tu Main Corazón Al Video Vale Y Hasta Pronto Chicos Recuerda Suscribirte